Para la defensa de la moción, tiene la palabra por Unides Podem, la señora Romero. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quería hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Un momento, un momento. Luego puedo explicarlo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Voy a buscarlo en Internet cuando quiera, en serio. Vale. No, si en Internet se encuentra de todo. Ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se han sacado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin.